Let nobody tell you what to do, you've got to live your life to see it through, keep on living the way you are, just to know love will make you a star. Dicen que en 2015 snoovers de todo el mundo viajaron a la isla mágica Ibiza buscando sonidos electricientes, arrebatadores y delirantes y llegaron a Calabasa y de allí bajo la luna rodeados y abrazados por los vistas. Por el mar emanaba un sonido nunca oído antes, el estrizante, digamraxo, sonido en alta tensión.